y hola qué tal amigos de youtube solamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo por acá algo bueno algo buenísimo ya que les voy a enseñar en donde encontrar lo que son los nuevos tokens de grabación o esos tokens de cassette que también busca la gente por acá en el mapa de en el modo clásico y el modo clasificatoria les cuento esta noticia se puede encontrar en el modo clásico y en el modo clasificatoria bueno pues te cuento cómo funciona pues vas a encontrar por acá en el mapa lo que son unas bocinas gigantes de color rojo que vas a poder romper por así decirlo algo así como las en los eventos pasados donde habían a veces huevos de pascua donde habían a veces calabazas me parece también llegaba si lo rompía si te daba algunas cosas ahora mismo te muestro por acá en pantalla lo que es este nuevo esta nueva noticia de esta mañana 10 tickets de diamante royal garena nos está regalando el día de hoy 1 de febrero lo que son 10 tickets de diamante royal totalmente gratis sin embargo en la look royal no los vamos a poder utilizar como bien sabemos ellos tienen voucher especiales así de que vete al correo en la cartita que está en la parte de aquí arriba y reclama ya ahorita en este momento lo que son los tickets de diamante royal si no lo has hecho vean por acá en la en la look royal de diamante no lo vamos a poder reclamar porque como ya sabemos muy bien cambiaron los tickets de diamante y ahorita son unos tickets especiales como de dragón entonces dicho esto te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y que por favor dejes por acá un buen comentario a ver qué onda a ver qué pasa y así mismo deja por acá en un comentario desde dónde me estás viendo me gustaría saber desde dónde me estás viendo por lo menos yo soy de guatemala les cuento mis amigos bueno pues les digo he estado jugando estado un poco ocupado ya que he estado jugando lo que es el servidor avanzado tratando de buscarle lo que son bugs tratando de buscarle lo que son nuevas opciones para mostrárselas a ustedes sin embargo les cuento de que tengo un poco mala tengo un poco de problemas con la señal vean tengo mi ping bastante alto tengo un poco de problemas con la señal pero ya lo están arreglando por acá los mi proveedor de internet les cuento otra cuestión estos toques más o menos se distribuyen de manera aleatoria en lo que es el mapa que significa aleatorio es decir en diferentes partes al azar así es de que hay posibles patrones pero no significa que eso sean 100% verídicos por así decirlo solamente por acá al final les traigo una imagen para que ustedes al final del vídeo para que ustedes más o menos y bueno la idea donde hay que estar por acá en el mapa y ustedes van a ir buscando y loteando como normalmente lo hagan y yo les recomiendo de que agarren un carro que agarren un vehículo para poder y desplazarse un poco más rápido sin embargo tienen que hacerlo en clásico ya que en clasificatoria pueden perder puntos vean lo de esta manera encontrarán lo que son las bocinas gigantes como está viendo por acá los estereos gigantes el único problema de que a veces tenemos que romper tanto estéreo tenemos que romper el estéreo y nos cuesta un poco y nos va a dar todo solamente un cassette bueno pues en algunas ocasiones me parece que va a dar más pero por acá déjenme los comentarios a ver cuántos casetas van encontrando yo sé que ustedes son bastante cracks y tienen bastantes casetas ya en este momento vean por acá vean 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 me parece bastante épico esto que viene por lo menos a mí me dieron solamente un cassette por acá en pantalla les estaré mostrando por acá en unos segundos lo que es el mapa más o menos la distribución de lo que son estos cassette para el día de hoy bueno para estos días que va a estar el evento bueno pues mis amigos y prácticamente con esta información me estaría despidiendo espero se suscriban al canal los que son nuevos por acá bienvenidos un abrazo de soma gamer por ahí a todos ya somos 17 mil suscriptores ya son 17 mil suscriptores que están por acá en el canal les agradezco mucho ese gran apoyo y les mando un abrazo de guatemala para todo el mundo espero que se entre súper bien que la bendición de dios se encuentre con ustedes y que por supuesto sigan viendo y mis vídeos y dejarlo para cada comentarios así que revienta de likes este vídeo hasta pronto